Buenas tardes Como vemos estamos realizando una actividad RTP de crop care Que es todo lo que abarca, todo lo que es siembra y pulverización Una vez más aquí en la colonia Chihuahua Demostrando en los campos de la familia Dick Demostrando la tecnología que tenemos Que siempre estamos a la vanguardia Y toda esta tecnología que ven en los otros países Que están más desarrollados La tenemos aquí en Bolivia Y gracias a estos clientes Y a todas las exigencias de los clientes Tenemos acá y el agricultor podrá trabajar de manera eficiente Estamos alrededor de 60 productores Gente que está muy interesada En adquirir esta tecnología Ya que se han dado cuenta Que la siembra es el factor principal Para tener una buena cosecha Siempre estamos aperturados a tener Tanto a los créditos directos Hemos también realizado convenios Con instituciones financieras Donde ahora con el 10% pueden adquirir su producto Y el saldo del 90% Se lo podemos estar financiando a 7 años Con tasas entre 7 a 9% Empezamos ayer con una capacitación A la fuerza de ventas de Nibol A lo que se refiere a tractores Sembladoras Pulverizadoras Y nuestro sistema de agricultura de precisión Y hoy en el día de hoy estamos mediendo la capacidad de la fuerza de ventas Ofereciendo a nuestros amigos A nuestros clientes Una demostración de producto Con clases enfocadas en aplicación Y también con clases teóricas Con nuestros compañeros especialistas Que vienen directamente de Argentina Especialistas de cosechadoras Especialistas de sembladoras Y también de pulverizadora Y nuestro compañero también Que viene directamente de Brasil Especialista de tractores Yo creo que con esas máquinas Nosotros vamos a tener una mejora en calidad de siembra Y eso se quiere Yo siempre pienso que si tenemos calidad en siembra Eso es un 60% del éxito de la cosecha Y John Deere tiene opciones en tecnología de siembra Que es muy interesante en ese momento Y creo que es un poco superior de la competencia Ya estamos 22 años con John Deere En ese momento más o menos tengo 10 máquinas En marca John Deere Bueno, es muy interesante que Nivol Este presentando la última tecnología John Deere Creo que ha puesto un estándar muy alto para el resto Y un estándar muy alto para todos los productores O sea, los que quieren maximizar su rendimiento Si o si van a empezar a tener que usar tecnología Mira, a mi me pareció excelente Es un producto que es utilizable en todos lugares Y es manejo suavito y tranquilo Compré 3 tractores en los últimos 6 meses Y una plantadora Y quiero comprar mucho más todavía Tengo experiencia con otros maquinares Y no hay ninguna que la compara a John Deere El John Deere es lo mejor para mi Hasta el momento que yo sé Yo te digo una cosa Comprate John Deere porque John Deere es lo mejor Y con John Deere vas a poder hacer lo que vos querés En tu agricultura Excelente Y vamos viendo justamente ahora en esta demostración Vamos viendo que la tecnología no para Y sigue desarrollándose Y sigue para adelante Y John Deere va de la mano con el desarrollo Cuesta aceptar la tecnología Porque uno no cree en las maravillas de la tecnología La siembra con distintas dosificaciones Y todas son cosas nuevas Que hoy las estamos viviendo Y realmente creo que está teniendo muy buena acogida Y bueno, excelente Desde mi punto de vista, excelente El fanatismo, digamos, de John Deere Surgió a mis 10 años seguramente Sí, soy un declarado fan de John Deere Estoy tatuado de John Deere por si acaso Hace unos años que estamos con las máquinas John Deere Mi papá siempre tenía tractores Máquinas pequeñas John Deere En los últimos años estamos entrando A comprar máquinas más grandes Por la experiencia que tenemos con John Deere Estamos tranquilos, felices Y nos interesa la máquina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!